Un asalto ocurrido alrededor de las 9 de la mañana de este lunes en Pasaje San Ambrosio dejó en evidencia la falta de protección en la que viven los vecinos de ese sector. En las dos últimas semanas se han registrado cuatro delitos de similares características en donde los vecinos han sido intimidados con armas de fuego. Poner guardia, sistema de alarma, todo lo vamos a hacer acá. ¿Hemos pedido al municipio? Nada. Estamos organizándonos y ya hicimos una reunión ayer. Imagínate, una reunión ayer y hoy ya sucede esto. O sea, ya sabemos ya que nos han dejado vehículos vigilando, ya no sabemos más qué sería. Impotencia, rabia, se llamó a policía, se llamó a investigaciones, los primeros asaltos y no hubo ninguna respuesta pronta. Incluso el otro asalto que hubo, caballero, dueño de casa, tuvo que ir a investigaciones. Y aún así no apareció ni investigaciones ni policía. En este caso participaron cinco delincuentes, quienes intimidaron, amarraron y golpearon a trabajadores de avícola La Herradura, llevándose más de dos millones de pesos y un vehículo de la empresa que abandonaron más tarde. Una situación similar la viven los vecinos del sector Reina Mar, quienes se ven amenazados por grupos de antisociales que se han apropiado de las canchas del Cerro Dragón. En ir más lejos, en la calle que está acá arriba, dos orientes, del 1 al 15 hubieron 11 asaltos a casa. Aquí en esta calle han asaltado a la gente que va caminando a las 3, 4 de la tarde. El almacén de abajo lo han asaltado como tres veces. Y nosotros a las 7 de la tarde tenemos que poner reja porque no nos atrevemos a trabajar así tan desprotegidos. Estamos expuestos a todo, nos han robado hasta el pan. Consultada, la autoridad regional expresó que no se debe hacer un uso político de la situación de seguridad ciudadana y que se está trabajando e invirtiendo en esta materia. Es cierto, los vecinos no lo están pasando bien. Los vecinos, algunos han vivido situaciones muy complejas, pero tengo la fe y la confianza que este gobierno va a insistir como prioridad principal en materia de lucha contra la delincuencia y eso no nos va a disminuir. Con relación a la incidencia de las canchas del sector sur en la actividad delictual, el intendente dio a conocer medidas en curso para entregar mayor seguridad ciudadana. Estamos trabajando con la municipalidad para cerrar definitivamente ese sector y hacer un cierre en el acceso. Y segundo, hay un proyecto presentado por una misma, una de las asociaciones que ahí trabaja para un cierre, que ya fue aprobado en la Comisión de Evaluación de Medio Ambiente. Así que tendríamos pronta solución a ese tipo de circunstancia que dice relación con el consumo de alcohol en la vía pública. Más allá de las críticas a los servicios policiales, los afectados reclaman por falta de iluminación, abandono de áreas verdes y otras que no se habilitan. Al respecto, grupos de vecinos organizados han contratado servicios de vigilancia a las 24 horas del día ante el silencio de las autoridades. Gracias. 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 Gracias.